Bombardean a esta hora la ciudad de Jabdabilla mientras el coronel vuelve a aparecer en público. La fuerte ofensiva de las fuerzas de Gaddafi en la estratégica ciudad libia ha llevado a que los rebeldes evacuaran el principal hospital de la zona por miedo a que sean atacados. En medio de las batallas, Gaddafi se dejó ver nuevamente en Trípoli cuando visitaba una escuela. Sin embargo, el coronel no dio declaraciones a la presa.